Chica, 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 chica. Una de las preocupaciones principales del Cervantes en estos momentos es precisamente la formación de los profesores. El déficit de profesorado bien formado es grande. Bien, acabamos de firmar un convenio que lo que pretende es continuar y perfeccionar un máster de enseñanza de español como lengua extranjera con un nivel de excelencia. Esta es la línea que nosotros debemos buscar. De ahí, querido rector, que Cervantes prometa todo nuestro apoyo. El colaborar en el español como lengua del conocimiento, que es realmente lo que ahora nos importa en esta sociedad, en donde el conocimiento entendido como educación, investigación, realmente nos tiene que definir, me parece fundamental. Y desde luego, yo confío en que esto es simplemente la continuidad de una tarea que se viene haciendo, pero que tendremos muchísimas ocasiones de seguir colaborando, de seguir comprometiéndonos con el Instituto Cervantes, cuya red en el ámbito internacional, pues espero que sea también una estructura que soporte algunas de nuestras tareas y algunas de las colaboraciones que creo que tendrán que seguirse potenciando.